Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Excel y en concreto a búsquedas en rangos de celdas. Al final las búsquedas es una de las cosas más utilizadas en Excel, si lo utilizáis en vuestro día a día. Y vamos a ver una búsqueda, pero no la búsqueda habitual de utilizar un buscar V para buscar un valor en la primera columna de una tabla y que nos vuelva información contenida en otra columna de esa misma tabla, sino que imaginaros que yo tengo aquí un rango de celdas con referencias de productos que yo comercializo y tengo aquí una celda donde voy a introducir una referencia. Y lo que quiero es que si esa referencia está incluida en este rango de búsqueda me la marque automáticamente y si no, no haga nada. Y después, en el caso de que esté incluida en este rango de búsqueda, yo puedo seguir formulando y le voy a decir si está contenido en este rango de búsqueda, quiero que vengas a esa tabla auxiliar y me extraigas una información que yo te voy a decir. Por ejemplo, si yo vengo aquí e introduzco ID 999, que no está incluido, no me va a hacer nada. Si yo, por ejemplo, introduzco ID 572, me lo marca automáticamente. Una vez que me lo ha marcado, yo le digo, pues mira, quiero que vengas a esta tabla auxiliar donde tengo el precio y el stock. Y entonces automáticamente quiero que venga a esta tabla y me extraiga en estas dos celdas aquí el precio y el stock correspondiente al producto del cual he introducido la referencia aquí. Bueno, espero que os resulte de utilidad. Esto es un ejemplo que podéis utilizar con otras tablas que trabajéis vosotros diariamente. Y ya os digo, el objetivo es poder identificar si un valor está incluido en un rango de celdas y condicionado a ello, seguir formulando. Pues nada, si os resulta de utilidad, os animo a que os suscribáis al canal y sobre todo si lo hacéis creéis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y si son de vuestro interés, pues lo podáis visualizar. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que quiero hacer es valor a buscar si está incluido en este rango de celdas que me lo marque con un formato determinado. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser decirle esta celda aquí le voy a dar un nombre, el nombre que queráis. Para dar nombre a celdas se puede hacer de varias maneras. Yo voy a utilizar una a la más sencillita. Me sitúo sobre la celda a la cual quiero nombrar. Me voy aquí arriba, a la izquierda y aquí escribo el nombre que le quiero dar a esta celda que va a ser, por ejemplo, valor. Y después voy a dar también un nombre al rango del que quiero efectuar la búsqueda. Selecciono todas las celdas y le digo rango. Una vez que ya tengo nombrado la celda de búsqueda y el rango de búsqueda, lo que voy a hacer es hacer un formato condicional. De manera que si el valor que yo introduzco en esta celda, por ejemplo, id572 está incluido en este rango, me lo marque. Para aplicar un formato condicional tengo varios vídeos que he subido de formatos condicionales. Son muy útiles. Si no estoy muy acostumbrado os animo a que busquéis información sobre formatos condicionales. Os van a gustar y vais a ver lo útiles que son. Bueno, para poderlo formular me tengo que señalar todas aquellas celdas a las cuales quiero aplicar el formato condicional. Me voy a inicio, formato condicional. Hay diferentes formas de aplicar formatos. Yo me voy a ir a nueva regla y utilice una fórmula. Y aquí lo que le voy a decir es, quiero que me apliques un formato condicional cuando el contenido de esta celda de aquí sea igual a esta de aquí. Y en esta última le voy a quitar el símbolo del dólar porque no quiero que sea una referencia fija. Si coincide el contenido de la C6 con B8 me marcará B8 del formato que yo le diga. El formato va a ser, por ejemplo, un fondo amarillo. Aceptar. Aceptar. ¿Qué es lo que hace? Si yo me voy aquí a inicio, formato condicional, administrar reglas. Si yo me fijo en la regla que acabo de crear, lo que le estoy diciendo es, quiero que todas estas celdas que yo tengo marcadas, por lo tanto, va a ir comprobando cada una de las celdas con el contenido de la celda C6. La celda C6 le he puesto el símbolo del dólar delante, por lo tanto, va a ser una referencia fija. Y B8 no le he puesto el símbolo del dólar, por lo tanto, es una referencia que se va a ir moviendo. Va a ir comprobando C6 con B8, C6 con B9, C6 con B10, C6 con B11, y así continuamente en todas las celdas que están contenidas en el rango. Aquellas que coincidan me la va a aplicar el formato que yo le he dicho. De manera que si yo aquí introduzco, por ejemplo, ID999, no me marca nada porque no hay ninguna celda en el rango de búsqueda que coincida con el valor que yo acabo de introducir. Si yo pongo ID572, sí que me lo marca. O si introduzco otro ID213, me lo marca. Bueno, si únicamente lo que queremos es una herramienta de este que nos permita localizar la referencia del valor que yo introduzca en esta celda en el rango de búsqueda, con esto nos valdría. Pero imaginaros que lo que queremos es, si este valor está introducido en el rango de búsqueda, queremos seguir formulando. Entonces tenemos que completarlo. Imaginaros que yo lo que quiero es lo que os he explicado en la introducción. Quiero buscar esta referencia. Como está incluida en esta tabla, lo que quiero es que vengas a esta tabla auxiliar y me extraigas el precio, me lo pongas aquí, me extraigas el stock y me lo pongas aquí. Pero quiero que lo hagas únicamente si esta referencia está incluida en este rango de celdas. Por lo tanto, tendré que establecer una celda en la que me diga si está incluido o no. Porque realmente lo único que he hecho ha sido establecer un formato condicional. Por lo tanto, aquí lo que le voy a decir es, si el contenido de la celda C6 está incluido en este rango de aquí, quiero que aquí me insertes un OK, y si no, quiero que me insertes otra cosa. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es una fórmula condicional. Tenéis que hacer la siguiente fórmula. Voy a hacer la fórmula sí, o, abro paréntesis, y aquí lo que voy a hacer es utilizar los nombres que antes he dado. Valor, empiezo a escribir, y si os dais cuenta, aquí abajo, aquellas celdas que yo le he dado nombre, me va a aparecer aquí. Es decir, la que tiene el simbolito de la integral sería una función, y la que tiene ese simbolito como de una hoja de Excel con celdas marcadas serían aquellas celdas que tienen nombre. Sería esta de aquí, valor, le doy al tabulador. Si valor es igual a rango, que es el otro nombre que le he dado, selecciono aquí el nombre del rango, si eso es así, lo que quiero es que me escribas OK, y si no, lo que quiero es que me escribas, pues no consta, por ejemplo. Aquí lo que estoy haciendo es una fórmula condicional. El objetivo de este vídeo no es explicar las fórmulas condicionales porque no me quiero extender mucho, pero bueno, la fórmula condicional del sí, lo que hago es establecer una condición, que sería esta de aquí, le voy a decir, mira, compruedame que lo que yo te he dicho que tienes que ir a buscar cuando te diga valor, es igual a lo que yo te he dicho que vayas a buscar cuando te diga rango. Si es así, me escribes un OK, y si no, me escribes un no consta. Pero antes de cerrar esta función, lo que tenemos que hacer es convertirla en matricial, y para convertirla en matricial, tenemos que darle a control mayúsculas, enter. Y ahí está, aquí tenemos el OK. Si yo escribo aquí una referencia de una celda que no existe, me dice que no consta. Si yo escribo aquí una referencia de una celda que existe, me dice que OK. Si analizamos un poquito cuál ha sido la fórmula que yo he hecho, voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor, fórmula texto. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es, quiero que compruebes lo que yo te he dicho que he llamado valor, que sería esto de aquí, quiero que compruebes si es igual a rango, qué rango es todo esto de aquí. Pero como lo que quiero es que vaya a hacer una comparación de esta celda con cada una de las celdas que están contenidas en el rango, lo que le tengo que decir es que eso es una fórmula matricial. De esta manera lo que va a hacer es comprobar si C6 es igual a B8 o C6 es igual a B9 o C6 es igual a B10 y así continuamente con todas las celdas contenidas en el rango. En el caso de que haya una única coincidencia, me va a devolver un OK y si no me va a devolver un NO CONSTA. Os dejaré aquí arriba el enlace de algún vídeo donde explico un poquito de fórmulas matriciales, porque las fórmulas matriciales dan también para mucho. Pero bueno, en este caso lo que tendrías que hacer sería introducir esta fórmula de aquí. Y antes de darle ENTER, darle CTRL mayúsculas ENTER para que se convierta en fórmula matricial. Bueno, pues una vez que ya tengo hecho esto, ya lo tengo más fácil para hacer mi segunda parte. Ya lo tengo hecho de tal manera que en función de la referencia que yo introduzca, si coincide me la va a marcar de un color determinado y me va a devolver aquí un OK. Pues ahora ya lo que puedo es decirle, aquí le voy a decir, mira, si aquí aparece un OK, quiero que vengas a esta tabla y me devuelvas el precio. Y si no aparece OK, no quiero que hagas nada. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, introduzco ID 999, me va a aparecer un no consta y entonces no va a funcionar. Y si yo aquí introduzco un ID 572, va a devolver un OK y va a funcionar. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es combinar la función sí y la función buscadv. Si, abro paréntesis, prueba lógica, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? Mi prueba lógica va a ser, si esta celda de aquí es igual a OK, entonces lo que quiero es que vengas a esta tabla y me ejecutes un buscadv. Buscadv, quiero que me busques este valor, quiero que me lo busques en esta tabla. Y una vez que la hayas localizado, quiero que no hubas la información que está en la segunda columna y quiero que me hagas una coincidencia, una búsqueda exacta. Y si no hay un OK, lo que quiero es que me lo dejes vacío. Entonces, fijaros lo que he hecho. Lo que he hecho ha sido combinar un sí y un buscadv. Le he dicho, si aquí, si el valor que yo introduzca está contenido en este rango, me va a ser volver un OK. Por lo tanto, si hay un OK, quiero que vengas aquí a esta tabla y me extraigas el precio y el stock. En esta primera celda, lo que estamos haciendo es extraer el precio. Por lo tanto, si ds es igual a OK, quiero que ejecutes un buscadv, que busques este valor en esta tabla. Y una vez que hayas localizado, quiero que me vuelva la información que está en la segunda columna. Y que me hagas una búsqueda exacta. Es decir, que vayas a buscar id572 en todas las filas hasta que lo encuentres. Porque si te dais cuenta, no tengo esta tabla ordenada. Por lo tanto, quiero la búsqueda exacta. Bueno, pues lo voy a decir Enter y aquí está. Si lo quiero hacer para el stock, pues sería exactamente igual. Me vengo aquí, le digo, si esta celda es igual a OK, quiero que ejecutes un buscadv. El buscadv va a ser, búscame este valor. Por favor, quiero que me lo busques en esta tabla de aquí. Quiero que me lo veas el valor que está en la tercera columna y quiero que me hagas una búsqueda exacta. Cierro paréntesis. Y en el caso de que no aparezca un OK, pues quiero que me lo dejes en blanco. Y ahí está. De manera que si yo aquí, por ejemplo, busco id100, me dice OK, me viene a buscar aquí el precio y el stock de este código de productos. Si yo introduzco id999, no consta y no me devuelve ningún precio ni ningún stock. Pues nada más. Esto puede ser muy útil si aprendéis a combinar funciones en función de vuestro trabajo, lo que tengáis que hacer, os puedo ahorrar muchísimo tiempo. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le irás a un like y espero os vuelvo por aquí en el próximo vídeo. Tengáis un día estupendo. Chao.